Hola a todos, hoy tengo conmigo para hacer un análisis una gota que de entrada os va a llamar mucha atención porque es muy probable que no la asociéis con ninguno de los hilos que conocemos de Nike. Es un modelo único, es un modelo que Nike recupera desde 1972 continuando lo que hizo en 2010 con la Tipo Premier de 1994, que sacó una reedición adaptando un modelo clásico de Nike a las características del calzado de fútbol actual. En esta ocasión Nike coge la zapatilla de 1972, la bota de fútbol, la primera bota que hizo, que como todos sabéis, no deja de ser una Nike Cortez, una zapatilla de calle, a la que Nike le montó una suela de tacos para poder adaptarse a jugar sobre hierba. Nike ha cogido ese concepto, un concepto de 1972, el inicio de las botas de fútbol Nike, y lo ha traído a 2013, que es el momento en el que nace este modelo tiempo premier. ¿Las características de esta bota? No penséis que porque tenga un aspecto de bota de 1972 se va a quedar con las características que tenían las botas en aquella época. Nada más lejos de la realidad. Nike ha hecho una bota que van a utilizar jugadores profesionales y que se caracteriza, lo primero, por tener piel soft, piel natural en toda la zona del empeine, de la carcasa. Es el mismo material desde la zona del talón, con talonea reforzada interna, hasta la zona de la puntela del pie. Es un material que se va a adaptar perfectamente a nuestro pie, que nos va a garantizar un tacto con el balón de lo más natural. Y que, como sabéis, al ceder y adaptar a nuestro pie, tenemos que controlar esta amplitud que gana la bota con diferentes costuras que van por toda la zona por la que la bota va a dar de sí. De esta manera vamos a conseguir que la bota cera, pero que en ningún momento se formen holguras. Otra característica de esa bota era que no tenía lengueta. Podemos ver que no tenía la característica de la lengueta reversible que cubre el cordaje. Por tanto, Nike introduce un refuerzo especial, una protección interna, que cuando golpeemos la pelota, este cordaje va a sufrir, va a hacer una presión sobre nuestro empeine, pero esta espuma va a absorber toda esa presión, de tal manera que vamos a estar muy cómodos. El material interno de la bota es otra característica muy importante, muy similar en este caso al que utilizan las CTR. Es un material de piel alcántara o piel volteada que va a garantizar que una vez calzada la bota no haya ningún movimiento parásito que nos pueda provocar cualquier tipo de ampolla o de rozadura. El logo de Nike, el Sbooth, también recuerda al logo clásico, no es el logo más estilizado que estamos viendo desde inicios del siglo XXI. Y pasamos a la suela. La suela aparentemente la podéis ver que es demasiado simple, demasiado sencilla, nada más lejos de la realidad. Es una suela extremadamente fina, tiene un perfil muy bajo y es muy estable y muy reactiva. Nike ha introducido diferentes puntos de flexión en lugares estratégicos. Y la distribución y características de los tacos está heredada a la Tiempo Legend, que es un poquito quizás la bota que más asemeja a este Tiempo Premier en cuanto a características. Podemos ver que los tacos de la zona de detrás llevan un perfil distinto, están en un perfil blanco y el motivo es que son mucho más... son más mullidos que el resto de tacos, de tal manera que cuando hagamos un salto o hagamos una caída tras un salto o un impulso, estos tacos son los que van a soportar gran parte de la amortiguación que debe hacer la bota. Y por último, para acabar, podemos ver en la zona de la puntera como presentan unas pequeñas estrías que nos van a permitir tener tracción cuando vamos corriendo a máxima velocidad y normalmente siempre reaccionamos con esta zona. Para los más nostálgicos, que os gusten las bota clásicas, tenéis con este modelo de Tiempo Premier la estética del calzado con el que Nike debutó calzando a jugadores de fútbol.